Música Estamos viajando a la ciudad de Cancún de México vamos a tener un campeonato internacional que se juega por invitación que tiene representativos de Venezuela y de México y algunos seleccionados locales y esto se va a estar deputando a partir del viernes próximo, viernes, sábado y domingo es la primera vez que se celebra la ciudad de Cancún y bueno, es un torneo que está abierto en principio a los equipos que quieran sumarse principalmente a nivel latinoamericano, que son los que tienen más llegada y esto es íntegramente de los jugadores del club, jugadores de la primera división no hemos tenido aporte absolutamente de nadie en cuanto al costeo, tanto del traslado, alojamiento como el costo de la inscripción al torneo en sí bueno, estamos lógicamente súper motivados esto se viene hablando ya hace tres meses que venimos en idas y vueltas tratando de contratar el paquete aéreo tratando de ver los hoteles nuestra idea lógicamente es una gira que tiene el torneo pero que luego se va a extender una semana más el softball es un deporte que principalmente en el bateo, en el ataque es un deporte sumamente difícil yo diría que de todas las disciplinas deportivas el gesto de batear contra un lanzador en softball es el desafío más grande que puede tener un deportista porque requiere una precisión enorme requiere una técnica muy difícil de depurar y requiere también condiciones físicas muy buenas así que nosotros nos pasamos toda nuestra carrera softballística entrenando, bateo, entrenando, bateo, entrenando, bateo nos paramos con una pelota y un soporte donde la pelota está quieta y depuramos nuestra técnica luego viene otra persona y nos lanza la bola para verla un poco en movimiento y también depurar la técnica pasamos a estaciones de trabajo como son la máquina lanzapelotas que ya es la bola más lanzada y con mayor velocidad pero todo es parte de depurar y depurar y depurar esa técnica a través de repetición, tras repetición, tras repetición es un curso intensivo ¿me enseñás la técnica de bateo? no hay ningún problema vos podés sumarte lo que te garantizo es que te vas a divertir no he conocido una sola persona que no nos haya visto a cualquier subbolista comenzar un partido y no haya querido meterse decirle por favor tirame una quiero pegar y es lo más divertido que puede haber pegarle una pelota pero como te dije también es lo más difícil con lo cual no te garantizo que vayas a tener éxito voy a tratar de no pasar vergüenza ¿me enseñás? no hay ninguna vergüenza esto para divertirse André, explicame cómo es la postura para un buen remate tendría que ser vos tenés que tomar el bate con las dos manos bien juntas en el extremo inferior del bate ¿si? te parás en una posición cómoda ¿si? relajado ¿si? pero cómodo como para reaccionar con toda tu velocidad y toda tu potencia ¿si? colocás el bate como si fueras a tirar una buena trompada de knockout ¿si? como cualquiera que haría esto en el boxeo bueno vos te parás y tomás el bate también lo más relajado posible ¿si? porque te voy a repetir al ser tan difícil el bateo nunca podés hacerlo con toda tu fuerza ¿si? porque perdés mucha precisión la idea es que vos logres velocidad en tu swing y precisión al darle la bola al medio parado en esta posición cómoda haces un pequeño paso para romper la inercia y ahí rotás tu cadera y tus brazos para extenderlo y darle la bola la cadera la dejé en casa creo así que no está complicado ¿la otopédica? eso es todo bueno pablo como habías dicho en los entrenamientos anteriores hemos ido mejorando la técnica de bateo primero la bateaste quieta la pelota después te la tiramos este es el cierre digamos de lo que tendría que ser el bateo del ejercicio el ejercicio va a terminar con un swing completo como le decimos nosotros lanzado por una maquina que va a ser similar a un lanzador la lanza pelota tiene dos rolos de goma nosotros los podemos controlar a la velocidad de los rolos y bueno eso nos va a generar empezar con un mínimo de velocidad y ir en progreso digamos como para tratar de terminar en la perfección del bateo esta maquina cuenta con una historia de 8 o 10 años en el club donde el club estudiante siempre trató de perfeccionarse en este tema del bateo entendemos que el deporte se basa en el bateo en el bateo es la parte mas dificil entonces siempre tratamos de perfeccionarnos y buscar el punto justo para ¿lo vas a enseñar ahora? como no, como no, si te veo bastante bien yo te vi en las actividades y me parece que son un buen bateador que barbaro, así la dejé, así la dejé así la dejé la dejé